Estamos en la fiesta del Día del Maestro 2023 con Adriana Monteverde, delegada de la seccional San Lorenzo Danza Fé. Bueno, buenas noches y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que hoy, bueno, tenemos una gran concurrencia a la fiesta del Día del Maestro, una fiesta que estábamos esperando, que veníamos preparando desde hace mucho tiempo ya. La docencia necesita festejar después de un año tan complejo. Y bueno, hoy nos encontramos acá en una fiesta organizada por el mismo sindicato. En un salón que es la primera vez que están aquí, me parece. No, nosotros es la segunda vez que hacemos la fiesta del Día del Maestro aquí. Obviamente, bueno, sí, a partir de nuestra gestión es la primera vez que estamos. Por lo tanto, bueno, con todas las expectativas de pasar una noche fantástica, divertida, con premios, con sorteos, con novedades, con sorpresas también y con espectáculos. ¿No se habla de trabajo hoy? Hoy, no, siempre. Los maestros siempre hablamos de trabajo. En donde nos reunimos dos maestras, profesoras, siempre estamos hablando del trabajo, porque, bueno, la verdad es que lo vivimos así. Pero, más allá de hablar de trabajo, también estamos acá reunidos para festejar, para celebrar nuestro día. No te puedo preguntar qué pasa con paritario, no te puedo preguntar qué se está gestando a nivel nacional. Tenemos grandes anuncios a nivel nacional. Hoy fue la paritaria nacional, en donde se consiguió un importante aumento del piso del salario y también un incremento para lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Nosotros superamos dentro de la provincia de Santa Fe lo que es el piso salarial docente, pero sí vamos a cobrar también el aumento del incentivo. Así que es una muy buena noticia para toda la docencia. Muy bien. ¿Y a nivel provincial ahí? Sí, a nivel provincial nosotros estamos atentos, estamos monitoreando. Tuvimos este mes un 25% de aumento. Por supuesto que estamos atentos a cómo marcha la inflación. Vamos a tener un nuevo aumento de un 7% en este mes de septiembre. Y vamos a estar expectantes para ver si no se tiene que adelantar la cláusula de actualización. Bueno, por lo que finta la fiesta ya están, las chicas ya están entrando de modo divertido, ya venían haciendo bromas desde la cola, así de la fila. Sí, sí, necesitamos este encuentro. Y como ya te dije, lo venimos preparando desde hace mucho tiempo, estamos todos acá con ánimos de festejo. ¿Nos das permiso de hacer algunas fotos, unas tomas por ahí hasta cierta hora y después ya no más? Por supuesto. Todo cuidado. Muchas gracias, Adriana. Felicitaciones. Gracias, gracias. Feliz día de la maestra a todos los docentes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde aquí Gabriel Lumefiori, nuevaregión.com. En cámara Irene Schmitt, la docente y además periodista. Muchas gracias. Gracias.